Día Mundial del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor El 23 de abril se celebran tres importantes efemérides, el Día Mundial del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor. El Día del Idioma lo celebramos todas las personas que hablamos español en el mundo, en homenaje a Miguel de Cervantes, famoso escritor de la novela Don Quijote de la Mancha, quien ha sido reconocido durante cuatro siglos por su extraordinario uso del idioma español. De igual manera, se celebran el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, debido a la conmemoración del fallecimiento de tres grandes escritores del mundo, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, por lo cual esta fecha fue decretada por la UNESCO en 1995 con la idea de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual mediante el derecho de autor. En la actualidad, el idioma español se extiende por todo el planeta, con casi 400 millones de habitantes nativos de habla hispana. Además, es el segundo idioma más estudiado después del inglés. En Venezuela, se hablan español venezolano y 35 lenguas indígenas principales, reconocidos como oficiales y que forman parte del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Este día, 23 de abril, rendimos homenaje a nuestros idiomas, haciendo uso correcto de las palabras, valorando además la lectura como fuente universal de acceso al saber, y reconociendo al mismo tiempo la creación intelectual, literaria, artística y científica que a través del libro y demás medios de comunicación actuales han permitido el crecimiento y desarrollo de la humanidad.